Ahora sí, la cosa fue formal Ahora sí, me dices que te vas Ahora sí, la cosa es diferente Solo espero que no te vaya mal Mi deseo fue siempre darte todo Mi deseo fue que estuvieras bien Pero espero, aunque a pesar de todo Que en tu camino siempre te vaya bien Lo que sí me pesa en mi camino Es pensar lo que se va contigo Porque a pesar de todo Fue nuestro gran error Solo espero que así como has prometido Donde quiera que vayas De corazón te digo Que te vaya mejor Que te vaya mejor Los problemas nunca se mejoraron Pero el fuego conmigo estuvo al cien Intenciones solo en ella quedaron Pues conmigo todo salió al revés Lo que sí me pesa en mi camino Es pensar lo que se va contigo Porque a pesar de todo Fue nuestro gran error Solo espero que así como has prometido Donde quiera que vayas De corazón te digo Que te vaya mejor Que te vaya mejor